y eso lo analizamos con el profe montaño ayer barcelona contrató jugadores sin analizar que realmente necesita el técnico así como estamos analizando en este momento esto es un análisis esto que estamos haciendo es un análisis y van a ver que el city está totalmente desarmado aquí está el city este es el city si este es el city está desarmado el city aquí está la aleación que yo puede armar y me produjo dolor de cabeza esto los técnicos contratan por contratar no hay verdaderos analistas de fútbol que me diga este jugador necesito este jugador necesito miren el city no tiene no tiene armadores esto es el city no tiene armadores y miren me falta ahí un zaguero está lleno de delanteros sólo tiene dos extremos y tiene muchos volantes de recuperación 4 novoa castro sambonino y humanantes ahora entiende porque me gusta siempre iniciar temas para después mostrarles lo que pasa aquí este equipo necesita urgentemente un generador o dos y necesita más extremos ah y otra cosa sólo tiene dos delanteros quiñones y parrales no tiene más así que este 2021 a este equipo le volverán a llamar chimbador le volverán a llamar chimbador este equipo claro no tiene nada yo no encuentro nada este equipo e si y y y y y Gracias.